Hoy quiero volverte a ver, verte otra vez, una vez más Decirte que estoy muy bien, y que también no te he podido olvidar Hoy quiero volverte a ver, verte otra vez, para decirte que soy yo El rojo del corazón, el que siempre, siempre te canta una canción Hoy quiero volverte a ver, para decirte el porqué Me he quedado sin corazón, y me ha faltado una razón, para volver Hoy quiero volverte a ver, antes de subirme en ese tren En ese lado del vagón, donde escribo esta canción, para volver Grupo aferrado Aferrado Música Decirte que estoy muy bien, y que también no te he podido olvidar